En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Miércoles, 11 y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias, se acuerdan de las leyes de Mendel, el gen dominante triunfa sobre el recesivo. El ejemplo más habitual para explicarlas era el color de los ojos, el gen que te daba los ojos marrones dominaba sobre el de los ojos azules. Pero los avances en el estudio del genoma humano alumbran un panorama mucho más complejo. Manuel Martín Loeches, facilitador de complejidades científicas, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿el color de los ojos no funciona como creíamos? No, desde luego, contra la creencia popular de que es un solo gen, ¿no? El que determina si tienes el color marrón en las dos variantes, pues lo vas a tener marrón. Y si lo tienes uno azul, otro marrón, lo vas a tener marrón porque es dominante. No, resulta que se ha descubierto que hay más de 60 genes involucrados en el color de los ojos. O sea, no es un solo gen con dos variantes, son al menos 60 o más de 60 que se sepan ahora mismo. Tiramos a la basura lo que aprendimos en el cole del gen dominante sobre el gen recesivo. Bueno, a ver, todavía se mantiene, las leyes de Mendel se mantienen y de hecho es verdad que hay genes que son dominantes, genes que son recesivos y que ganan los dominantes. Lo que pasa es que para un rasgo, incluso rasgos tan simples como el color de los ojos, pues estamos viendo que hay muchísimos genes, no es un solo gen el que determina esto. Entonces, dependiendo del grado de dominancia que tenga cada uno, pues al final saldrá una combinación concreta. ¿Y cómo se está concluyendo esto? ¿Cómo se está llegando a esa conclusión? Bueno, el último estudio publicado hace muy poco ha involucrado a nada menos que 195.000 personas entre Europa y Asia, que es donde más variabilidad hay en el color de los ojos. Porque es verdad que en África, por ejemplo, la variación del color es muy poca, casi todos son de color marrón. Entonces, en Asia y Europa hay más variabilidad y ahí se ha estudiado y se ha visto eso, que de los 11 que se conocían hasta hace poco se han añadido por lo menos 50 genes más. ¿Verdes, marrones, azules, negros, son los únicos colores? Bueno, a ver, básicamente digamos que es toda una gama de marrón café. Y es o marrón café o no es marrón café, o se va aclarando. Es decir, parece ser que el color dominante en la humanidad es el color marrón oscuro, lo llaman marrón café, aunque con variaciones dentro del iris. Y luego, dependiendo de la cantidad de ese color que haya, se va decolorando y se llega en el último extremo al azul. Entonces, entre medias está el verde, el gris... Pero el que tiene el color azul, el origen es el color marrón. Sí, digamos que es una falta de color marrón. Sí, sí, básicamente esa es la idea. Hace unos años se dio como noticia que todas las personas con los ojos azules descenden de un único individuo. Sabiendo lo que sabemos hoy sobre el genoma, esa afirmación también deja de ser válida. Bueno, claro, esto se tiene que complicar. Digamos que aún se mantiene como tantas cosas que, bueno, no es fácil en ciencia que las cosas se desmonten en un día, ¿no? Pero sí que es verdad que parece ser que había un ancestro que hace 6.000, 10.000 años en Europa, en la época del neolítico, pues sufrió una mutación que le hizo perder la pigmentación del ojo. Y desde entonces descenderían la mayoría de las personas, o la inmensa mayoría de las personas, con ojos azules. Pero bueno, esto habrá que matizarlo, porque de todos los genes que hay, habrá alguno que contribuya más o menos, o que, en fin, donde está el umbral entre lo que es azul, y empieza a ser verde o empieza a ser... Porque, ¿cómo se forma? ¿Qué es el color de los ojos? Bueno, es una sustancia que se llama melanina, en concreto la eumelamnina, es un derivado de la aminoácidotirosina, que le da color, el color oscuro. De hecho, es lo que da el color al pelo, a la piel y al iris, ¿no? Entonces, básicamente, la cantidad de melanina que haya es la que da la intensidad del color marrón, oscuro, ¿no?, como última meta. Y va cambiando también, como pasa, tú dices, el color del pelo, es verdad que hay niños que nacen rubios y luego se les va oscureciendo, con los ojos pasa igual, ¿no? Niños que nacen con los ojos claros y que se les va oscureciendo. De hecho, casi de manera sistemática, los niños nacen con los ojos bastante claros, y según van sintetizando esta melanina, con el tiempo, hasta los tres años, más o menos, ya adquieren lo que va a ser su color para prácticamente el resto de su vida, porque es verdad que luego va a haber variaciones, ¿no? De hecho, con la edad, igual que ocurre con el pelo, que nos salen canas, también es posible que disminuya el color del iris, pero bueno, hay cierta independencia, que de hecho es lo que... Pero yo iba a preguntarte, ¿hay relación gente con el pelo oscuro, morenos, con los ojos oscuros, es lo habitual o no tiene por qué? Bueno, de siempre se ha asociado, y la gente con ojos azules, el pelo rubio, pero desde luego hay tanta variedad, y como se va viendo por los estudios genéticos, no es dos y dos, son cuatro en este caso, ¿no? Entonces sí que hay ciertas diferencias, por algunos genes, ¿no?, que dominen más o menos que hagan estas variedades. Y desde luego, muchos casos que la gente te puede contar, de padres con ojos marrones, hijos con ojos azules, es porque la historia no era tan simple como no la habían contado. Y es verdad que se relacionan la piel y el pelo, el color de la piel y el pelo, con el color de los ojos, pero este estudio, precisamente, lo que demuestra es que no es tanta la dependencia de uno con el otro, hay cierta independencia. Y luego hay leyendas urbanas para todo, porque no, 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 los hijos no heredan los ojos de los padres, los heredan los nietos, por eso cuando un nieto sale con los ojos azules, claro, es que ya le tocaba, porque la abuela tenía los ojos azules. No le tocaba, ha salido así por azar, ¿no? Exacto, exactamente. Si se dice que la cara es el espejo del alma, ¿los ojos dan información sobre nuestra alma, sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras emociones? Sí, es una cosa muy curiosa. De hecho, el color de los ojos, que además es individual, cada persona tiene exactamente sus propios matices, y de hecho se ha pensado... O sea, no hay dos personas con el mismo color de ojos. No, de hecho se piensa que es tan independiente, tan individual como las huellas dactilares, y que se puede utilizar para la identificación personal. Lo único que es verdad que varía a lo largo de la vida, ¿no? Y que puede variar incluso con las emociones. Ahí es donde está lo del espejo del alma. El hecho de que es un músculo que se contrae o se relaja, y entonces en esas contracciones puede cambiar ligeramente de tono, de color. Y entonces esto, dependiendo de las emociones que sintamos, porque el iris es muy sensible a nuestras emociones. De hecho, cuando estamos excitados, emocionados, tanto con emociones positivas como negativas, cuando estamos interesados en algo, cuando estamos concentrados, la pupila, que es el hueco que deja el iris, se dilata. Y entonces es una señal que, curiosamente, el cerebro humano capta con mucha eficacia, y no lo sabemos, además lo capta de manera inconsciente, y entonces es como sabemos si una persona está interesada en lo que le decimos o lo que no le decimos en nosotros, o si está... ¡Qué chivatos! Totalmente. Y lo curioso es que no somos conscientes de ello, pero nuestro cerebro sí. Además que hay muchos estudios que lo demuestran, que se activan ciertas zonas del cerebro dependiendo de la pupila de la otra persona y toma carta de consecuencias. Claro, bueno, eso que se ha dicho muchas veces, estaba tan contento le brillaban los ojos de la emoción o así, ¿no? Sí, y de hecho muchas veces pues hablas con alguien y dices, a mí esta persona no me da buena espina o me parece que no le ha interesado lo que le he dicho, y efectivamente, y no sabría decir por qué, es por el tamaño de la pupila, pero cuando hay fatiga, cuando hay desinterés, la pupila se contrae, es decir, el iris como que se expande. ¡Uy! Cuánta información estamos dando. Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. Martín, encantado. Hasta luego. You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Dave's eyes Hoy por hoy Hoy por hoy